Pati Chapoy es la que más gana en TV Azteca. Si alguien puede decir que el chisme la alimenta, es Pati Chapoy, que después de dar las noticias del espectáculo por más de 25 años, se ha convertido en la conductora mejor pagada de TV Azteca, dejando claro que al público lo que más le interesa es saber los secretos más oscuros de los famosos. Desde sus inicios como reportera y escritora, Pati Chapoy destacó por no tener miedo a tocar temas sensibles, lo que la llevó a escribir en algunas de las revistas y periódicos más reconocidos de su época. Pero no fue hasta que el famoso conductor Raúl Velasco la descubrió y se la llevó a Televisa que su carrera como conductora del medio del espectáculo empezó. Pati Chapoy trabajó para Televisa durante varios años, en los que se encargó, entre otras cosas, del entonces famoso Festival Oti, junto a Raúl Velasco y de su propio programa de chismes. Pero en 1994 su contrato terminó y los ejecutivos de Televisa cometieron el fatal error de dejarla ir. Durante un año, Pati se dedicó a vender tinas de relajación y artículos de meditación, pero tuvo la fortuna de que Ricardo Salinas Pliego la buscara para invitarla a TV Azteca. Y fue así que en 1996 nació Ventaneando, hasta ahora el programa de noticias de espectáculos más famosos de la televisión mexicana. Después de Ventaneando, la Chapoy agarró vuelo y comenzó a producir otros programas, la mayoría relacionados con el mundo del espectáculo y sus chismes. Entre los programas producidos por Pati que más destacan se encuentran Vidas Engarzadas y La Historia Detrás del Mito, donde se contaron detalles sobre la vida de los famosos que nunca habían sido públicos. Además de ser la más importante conductora y productora de TV Azteca, Pati también ha sido la encargada de descubrir y lanzar a la fama un gran número de conductores de espectáculos. Y aunque la mayoría ya no siguen con ella, ha habido algunos que han logrado destacar por su cuenta como Pepillo Origel, que no dudó en morder la mano que le dio de comer con tal de conseguir un jugoso contrato con Televisa. En todos estos años de hablar bien y en ocasiones mal de los famosos, Pati ha hecho grandes amigos y ha tenido algunas de las mejores entrevistas exclusivas, pero también ha conseguido enemistarse con un sinfín de personalidades, como con Gloria Trevi, con quien no puede verse ni en pintura y con quien al parecer seguirá enemistada por toda la eternidad. Pero por más pleitos y enemigos que tenga, Pati Chapoy puede dormir tranquila sabiendo que su sueldo de un millón de pesos mensuales y su trabajo de más de 40 años le han ayudado a ahorrar la nada despreciable suma de 4.2 millones de dólares, convirtiéndola sin lugar a dudas en la conductora mejor pagada de todo TV Azteca. Dicho sueldo es más alto en la televisora, a excepción de algunos presentadores de noticias como Javier Alatorre. En muchas ocasiones se ha hablado sobre la posible salida de Pati de la televisora de la Jusco y aunque gente cercana a la conductora ha dicho que su salud no está nada bien, hasta ahorita Chapoy no ha confirmado los rumores sobre su despedida de la pantalla chica. Al contrario, en este momento se prepara para entrar de lleno a las redes sociales. Quizá en poco tiempo la veamos bailando o haciendo yoga en TikTok. Sin dudas, los ejecutivos de Televisa que no quisieron renovar su contrato hace ya 27 años se han dado de topes contra la pared todo este tiempo porque por más que lo han intentado ni con demandas y amenazas han podido despojar del trono a Pati Chapoy. ¿Logrará alguien quitarle la corona de reina del chisme? Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.